Hola amigos de Coparmex, muy buena semana para todos. Al inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló como el quinto eje de su gobierno lograr que México sea un actor con responsabilidad global, con una participación propositiva en el mundo. Uno de nuestros objetivos estratégicos en Coparmex es promover la competitividad para la participación exitosa de México en el mundo globalizado. Desde nuestra perspectiva, el desarrollo regional debe derramarse con equidad en todas las regiones y en toda la sociedad. Debe partir de lo local a lo nacional, tomando en cuenta siempre la realidad de un mundo globalizado. Para Coparmex, es el momento de abordar con inteligencia, decisión y valentía los temas de la siguiente generación en materia de comercio internacional con Asia. La agenda de México con los mercados emergentes debe contener, entre otros temas, convergencia regulatoria, alianzas estratégicas entre las pequeñas y medianas empresas, impulso a las tecnologías digitales, fortalecimiento de la vinculación entre empresas públicas, mejorar la cadena de suministros y, finalmente, mejorar nuestra productividad como nación. México es el segundo país con mayor número de tratados de libre comercio con el mundo. Y a lo largo de nuestra apertura económica, hemos aprendido que el intercambio comercial entre países genera convergencia tecnológica y conocimiento. Además, siempre que el proceso de apertura sea respetuoso de la propia dinámica productiva nacional, especialmente del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, tiene el potencial de mejorar los niveles de bienestar de las naciones involucradas. En los últimos seis años, las exportaciones mexicanas a Asia tuvieron el mayor nivel de crecimiento con un 20.3%. En Coparmex, esperamos que el fortalecimiento de la relación comercial con Asia y el Pacífico genere mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Conocemos las historias exitosas de empresarios mexicanos en China. Ahora queremos que esas historias se repliquen para las pymes, pues tenemos creatividad, talento y con la puesta en marcha de las reformas estratégicas, México podrá generar mejores condiciones de vida para todos. Para nuestra Confederación, la delegación encabezada por el Presidente de la República que asiste al BOAO Forum, debe consolidarse en embajadora de nuestro potencial como país para atraer un mayor flujo de inversión extranjera que permanezca en México. En la actualidad, el desarrollo económico es impulsado por las economías emergentes y no por los países desarrollados. Debemos estar presentes en los mercados internacionales, generando cada vez mayor valor agregado a nuestros productos y ser protagonistas del dinamismo económico del futuro. Cuando las condiciones para la competencia económica internacional son justas, los países del mundo no deben ser una amenaza para la economía nacional, sino ventanas de oportunidad para el desarrollo de nuestros productos, la generación de alianzas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y especialmente en el beneficio del desarrollo común. En este tema, debemos dinamizar las condiciones de fomento para nuestras empresas en materia de apoyos a las exportaciones, financiamiento para las mismas, siempre buscando que las empresas mexicanas cuenten con las condiciones competitivas y comparativas que les permitan ser protagonistas en el mundo de hoy. En Coparmex, seguiremos trabajando para generar más y mejores empresas con visión global y con responsabilidad social, para terminar de completar el proceso de inserción de nuestro país en el mundo. Muchas gracias y muy buena semana para todos.